Música Sobre la barra dos copas de ron En la ventana un cartel de neón Cae la lluvia sobre Nueva York Vivo Qué alucinante es volverte a encontrar Luego de un año en el mismo lugar Y de repente me alegro de estar Vivo No sé por qué será Tal vez cuestión de piel O la lluvia que como mar de cristal Cae en el parque central No fuiste tú ni yo Quien lo planeó Fue Nueva York Todo el destino Lo decidió así Y nos unió otra vez La madrugada me encuentra después Recuperar el romance de inglés Sobre la alfombra quedó mi café Frío Parece que tu piel Mi piel La misma ser Y la lluvia Ya ha comenzado a tocar Música en el ventana No fuiste tú No fuiste tú No fuiste tú Ni yo Quien lo planeó Fue Nueva York Fue Nueva York Fue el destino Lo decidió Así Y nos unió otra vez New York New York Lluvia de recuerdo Entre tú y yo Parece que tu piel Y mi piel Tenía la misma sed Y el destino Nos unió New York New York Lluvia de recuerdo Entre tú y yo La lluvia está cayendo Y nuestros cuerpos van viviendo Otra historia de amor New York New York Lluvia de recuerdo Entre tú y yo Todo estaba en armonía El ambiente en deseo Nuestro romance Provocó New York New York Lluvia de recuerdo Entre tú y yo No fuiste tú Ni yo Quien lo planeó Algo como por arte de magia Fue Nueva York Volver a la gran ciudad Que nos trae linda Que nos trae lindos recuerdos Nueva mujer en el mismo lugar New York New York New York Lluvia de recuerdo Entre tú y yo Y yo nunca olvidaré Este momento divino Que he pasado contigo En New York New York La crée enח Más tén S carbó Más tén Elhalt Gracias por ver el video.